Hey guys, welcome to Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos, ayans, bienvenidos al canal A Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os traigo un mod que me habéis pedido Por los comentarios Pero tengo que decir que no va a haber segundo vídeo esta noche Pero sí que va a haber un directo aquí en el canal de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que mañana me voy a Madrid y os voy a preparar series Este fin de semana vamos a continuar con Frisbee Vamos a empezar la saga de Tenkaichi 3 de principio a final Y vamos a ver bastante contenido en el canal Así que si apoyáis con un buen like sería la hostia Pero hoy os vengo a enseñar el mod de Goten GT Sí, Goten, el segundo hijo de Goku Pues bueno, pues en GT, con la ropa de GT y demás Y además en Super Saiyan y demás Y he elegido este plano que es la puta hostia, mirarlo Este plano es una auténtica pasada, mirar las nubes y todo Creo que voy a empezar mis vídeos desde aquí Y nada más chicos, deciros que vamos a ver a Son Goten Que vais a tener este vídeo Que vamos a ver si llegamos a 300 likes en este mod Que sería una auténtica pasada llegar en este mod a 300 likes Ya sabéis que lo estáis haciendo muy bien Y para los que me preguntáis sobre el sorteo Sobre si he dado el código o no Sí, está en el vídeo de Amazing Vegetta más sorteo Ahí tenéis el código, la página web Entráis, lo canjeáis, pagáis los gastos de envío Y escogéis la bola de dragón que más os guste, ¿no? Dicho esto, vamos a luchar con nuestro Goten en GT Aquí lo tenemos, Goten GT Me lo habéis pedido, con lo cual aquí lo traigo ¿Y contra quién podríamos luchar? Pues bueno, podríamos luchar contra Gohan-san, ¿no? Contra Gohan-san Eh, deciros que estoy muy contento de subir Tenkaichi Le estáis dando mucho bombo Y la verdad es que quiero continuar así Quiero continuar con Tenkaichi Debido a que me gusta bastante Y bueno, no descartaré futuros Tenkaichis como Tenkaichi 1 O Tenkaichi, pues bueno, pues Tenkaichi 2, ¿no? Vamos a luchar aquí Que creo que va a estar bastante, bastante, bastante bien Vamos a probar a Goten GT vs Song Gohan Adulto Gohan-san, adulto Deberían de poner un mod Deberían de poner un mod de Gohan en GT Por el tema de la ropa y demás Ahí tenemos al señor Song Goten Vamos a recargar todo nuestro ki-barrel Para empezar, las piernas se nos han metido debajo de la tierra Increíble Vale, vamos a mirar las habilidades que tiene este Bueno, mi hermano me está pegando una paliza súper grande Tenemos al Super Saiyan Vamos a utilizarlo ya El Super Saiyan Aquí lo tenéis, Song Goten GT en Super Saiyan Vale, en cuanto a resistencia No es que seamos los putos amos Pero bueno, eh Vale, ya está Le hemos pillado bien Le hemos pillado bien Vale Toma, mamiameja, que te comes Madre mía, Goten GT Como empieza, jabalina conmocionadora Vale, vamos a esquivar esto Y te hacemos una jabalina Oh, qué buena Cabalina conmocionadora Ahí, ahí te tenía, eh Ahí te tenía Ah, no, tío No te la esquives No te la esquives, tío Hermano, no te la esquives, hermano Vale El tema de vidas Parece ser que me pega un golpe Y me quita mucha más vida El que... Vale Yo también sé hacer eso, ¿vale? Yo también sé hacer eso, ¿vale, hermano? Yo también sé hacer eso, ¿vale, hermano? Mira, hermano Mira, hermano Mira cómo te doy, hermano Mira, 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 mira Te voy a matar así, te voy a matar así Te voy a matar así Pasan dos minutos así Y te reviento ¿A qué mola? ¿A qué mola? ¿A qué mola? No mola No mola Bien, me tira un Jame 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 Que me lo tengo que comer, obviamente Vale Voy a recargar todo Miki Voy a bajar abajo para recargar la resistencia más rápido que él Venga Me tiras un Jame Creo que tenemos el Jame 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 El puño super dragón Vale Me vuelve a dar Vale, nos vamos a centrar ya Nos vamos a centrar ya en el combate Porque parece ser que puede que lo pierda Pero ni de coña Vamos a pegarle el combo wombo Vamos a continuar Pegándole combazos ¡Ay! Si te llega a pegar el puñetazo este Si te llega a pegar el puñetazo este, madre mía Vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, hermanito, ven aquí, hermanito Ahí te he dado, ahí te he dado Ahí te he dado, ahí te he dado, qué buena esa, eh Hamehameha final y Super Hamehameha Obviamente, eh, familia de Goku ¿Qué vas a tirar si no? ¿Qué vas a tirar si no? Vamos, Hamehameha Y te he dado, madre mía Madre mía lo que le he quitado Madre mía este Goten, madre mía este Goten Yo no quiero decir nada, ¿vale? Yo no quiero decir nada Y lo digo todo, no quiero decir nada Y lo digo absolutamente Todo, hermano, no me toques La moral, ¿vale? Vamos a intentar Tantear con él, jugar con él, me encanta Me encanta, me encanta tantear con mi hermano Venga, quedan 54 segundos, a ver si Me pillas, a ver si, le voy a matar con una bolita Con una bolita os juro que me voy A cargar a Gohan Adulto, al personaje Que más prometía de Dragon Ball Me lo voy a cargar con una auténtica Bolita, cuando queden 10 segundos, ya veréis, y esto se va A merecer un buen pedazo de like Esto se va a merecer por lo menos llegar a 300 likes, obviamente Mirad como le vacilo Mirad como le vacilo El mod está muy guapo, ¿eh? Voy a hacer un directo pronto De mods de Dragon Ball Porque creo que puede ser bastante entretenido Y creo que, bueno, que ya está No vamos a demorarnos más 20 segundos Que luego me esquiva las bolitas Y me voy a la verga Vale, ya está Ya está, aquí tenemos las bolitas Aquí tenemos las bolitas Bolitas, 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 bolitas Te ganamos, te ganamos, te ganamos 14 segundos 14 segundos y le ganamos con una bolita Increíble Le ganamos con una jodida bolita Pues aquí tenéis el mod De Gohan De Goten, perdón En GT Espero que os haya gustado Decidme qué os ha parecido, ¿vale? No es 100% Como en la serie, obviamente Pero está muy guapo Así que deciros que Muchas gracias por estar aquí Vamos a volver este fin de semana Con la normalidad Y vamos a volver a tope A tope A tope Con vídeos Con dos o tres vídeos Por día Vamos a empezar Tenkaichi 3, ya lo he dicho Vamos a seguir con Frisbee Y el Golden Freezer A ver si es que lo consigo Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos esta noche en un directo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!